Música Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un capítulo más de Mortimer Becker y el libro de oro Y bueno, recordad que en el capítulo anterior, ¿vale? Estábamos en el globo y teníamos que ir a comprar camellos para poder continuar en busca del jeque Bueno, he hecho ya este desafío y el ratón al parecer estaba en la esquina superior derecha Que yo pensaba que estaba, o sea, yo pensaba que había ido allá a ese sitio, pero resulta que no, que estaba en la esquina esquina Madre mía, así que vamos a continuar Madre mía, ¿y este que tiene? ¿Montón de bolas de Navidad o qué? Hola urbanitas elegantes, creo que habéis llegado al lugar equivocado ¿Eres Abdel? ¿Eres Abdel? ¿Necesitamos tu ayuda? Estamos interesados en comprar dos camellos Pero yo no estoy interesado en hacer negocios con vosotros, ¿busque hago otro mercader? Solo necesitamos alquilar unos camellos ¿Y también indicaciones para saber a dónde ir? Estos camellos son de carreras, no son para hacer turismo Ya os lo he dicho, buscar a otro vendedor a mí no me interesa ¿Camellos de carreras? No parecen ser muy rápidos ¿Qué? No te referirás a mis camellos, los camellos de Abdel Fadah son los mejores del mundo Y yo soy el mejor guinete Si eres tan bueno como dices, deberías demostrarlo ¿Demostrarlo? ¿Qué insinúas? ¿Quieres que hagamos una carrera? Exacto, y si gano, nos darás un camello ¿A precio de mercado? Gratis De acuerdo, pero si gano yo, admitirás que soy el mejor guinete del mundo Trato hecho Muy bien, adelante, cerra mejor que te pongas a entrenar ¿Que a través de desafiarle a una carrera de camellos? Sí, amigo, sí Parece ser que sí ¿What the fuck? ¿Le han pasado a los ojos el pobre? ¡Dios mío! ¡Estás ladroja! ¡Madre mía! Vale, vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver ¡Ey! ¡Estás aquí, Pérez! ¡Estupendo! ¡Ey! Vale, vale, vale Aquí hay otro Vale ¿Será para ponérselo a este? ¿O a este? ¿Debo colocar una manta? Vale, espera Aquí Aquí Y esto Vale, esto será para mí Me supongo Y nos queda una piecita Como Doradita Eh, vamos a... Aquí Aquí está Aquí está Vale, y esto será para mí ¿Estás segura de lo que haces? Yo no estoy segura de nada Pero necesitamos un camello, ¿no? Más vale prevenir... Eh... Más vale intentarlo, ¿no? Eh... Esto... Vale, yo no estoy tan segura No tengo ni idea de cómo va eso Pero vamos allá Qué guapa, ¿no? De repente Ten cuidado, ¿qué? Si nos sale bien Ya veguemos lo que hacemos No te preocupes, Mortimer Todo irá bien ¿Eh? Eh... ¿Hola? ¿Qué... ¿Qué tengo que hacer? Entrenamiento Carrera Espera ¿Y por qué me dice aquí Que tengo que buscar A Pérez Vale, antes... Aquí estás Aquí estás Vale, voy a probar el entrenamiento Porque no tengo ni idea Cómo va esto ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que apretar? ¿O...? Penalización Bien Vale ¿No tengo que apretar? ¿O qué? Ahora pulsa Eh... Vale Vale Vale, penalización Solo puedo apretar Una vez cuando me lo dicen Y punto Qué estrés, ¿no? Madre mía Vale Entonces me supongo Que lo otro será igual Básicamente Cuando me diga Aunque no sé si corre mucho No, no tengo ni idea Me supongo No tengo ni idea Necesito practicar más Eh... No Mejor voy a la carrera Debería entrenar Antes de la carrera Pero si no quiero Jo, tío Tengo que hacer un entrenamiento Al final Tengo que hacerlo perfecto Maldita sea Vale, pues A ver Cuando me diga ahora Venga Tataratatata Tatatatata ¿Vale? A ver si es cierto Que coge carrera Porque como solo estoy Impulsando Una sola vez Esto ¿Vale? Dios mío Estás aquí en tensión Porque tienes que apretar justo cuando te lo diga Y si apretas un poco antes O un poco después Penalización Vamos Y solo puedo apretar una sola vez No puedo apretar varias Tampoco puedo pulsar cuando yo quiera Vale Creo que ya he entrenado lo suficiente Ya estoy lista Pues vamos a ver Madre mía Ah vale y tenemos competencia aquí Y más Vale a ver Vale Dios que estrés Porque estoy más nerviosa que antes Claro lo otro era un entrenamiento Y ya está Que miedo Vale 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 creo Vale 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 Perdonad si estoy callada Pero es que estoy súper atenta aquí Que estoy Nerviosa Vamos Vale Vale Bien Gané 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 Y bien Abdel Es imposible Como lo has conseguido Deba admitirlo Eres una mujer valiente Digna de admiración Y yo admiro un hombre de palabra Espero que no des ese camello No espero que nos des ese camello gratis Así será Sabéis algo sobre ese palacio cercano Lleva mucho tiempo vacío Hay gente que piensa que está encantado ¿Vacío? Pensaba que ahí vivía un jeque El jeque Fata Morgano No Que yo sepa Aunque dicen que han visto luces encendidas por la noche ¿Por qué mentirías sobre eso? Parecía tan encantador El jeque no es quien dice ser que Creo que es peligroso ¿Seguro que quieras continuar con esto? Segurísima Quiero resolver este misterio Y yo quiero resolver el misterio del libro de oro Vale, vale Bien, bien Se nos dio bien Al final ganamos la carrera Aunque Wow Si Key Se supone que Bueno Pienso yo que Key nunca se ha subido a un camello Y mucho menos a ser una carrera Porque Ni siquiera ella sabía de que los camellos corrían Sabe de que fueran rápido Así que vamos a continuar Vale Ahora estamos en el oasis Necesitamos encontrar un sitio donde cobijarnos Durante la tormenta Las tormentas del desierto son muy peligrosas Este sitio no parece muy seguro Esta casa está llena de agujeros Tendremos que pensar en algo Improvisaremos Porque no Vas a buscar agua Mientras yo intento tapar los agujeros Eh Dios Y todas esas piezas Estamos locos Madre mía A ver Las que se vean a simple vista Así Esto Aquí dentro No Aquí dentro No podemos hacer nada Todavía Vale Estupendo Pues ahora hay que encontrar Vale Está aquí Estupendo Ya lo hemos encontrado Esto Vale Nos falta uno marrón Tom 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 Y mucho De color bey Madre mía Agua Si vale Para eso necesito el cuenco Pero estoy mirando Esto de aquí No Esto no Es que madre mía Es que Es todo de color bey Vale Aquí hay uno Vale Aquí está esto Que era parte del cuenco Que puedo coger agua No Estupendo Y maravilloso Esto lo pongo aquí No Y esto aquí No Y aquí No Vale Vale Nos quedan dos Dos trocitos Uno Nos queda uno Aquí está Estupendo Y maravilloso Vale Esto Vale Agua No De verdad Pero por qué No me gustan estos No Eso no O si Vale Pues entonces hago lo mismo ¿No? Vale Esto Ah vale Estupendo Estupendo Vale Ah Tablones Wow Hemos hecho aquí una puerta Todo full HD Uf Si estormenta esta ¿No? Madre mía Ha faltado poco Menos mal que hemos encontrado un sitio donde refugiarnos La tormenta ha pasado ya Continuamos Un momento Creo que viene alguien ¿Dónde? Ahí Mira Eh Eh No me lo puedo creer ¿Qué? ¿Quién es? El tipo ese El del museo ¿El jeque? No Su compinche Ay Que diga No Su compinche O igual Es su guarda espalda Entonces hemos tenido suerte Necesitamos respuestas ¿Estás loco o qué? Bueno loca En todo caso Vamos al siguiente día Oye ¿Y esta tipa Con este pedazo de botas? ¿Eh? Eh Oh Que sorpresa verte por aquí Ah Esta es una Nanlini Otra vez esa mujer ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Debo solucionar esto de una vez por todas Disculpe señorita Creo que no nos conocemos Si Claro que nos hemos conocido En Snuford Hace unas semanas ¿Snuford? No intentes engañarnos Nos acordamos de ti Tú estabas con ese jeque Están los dos aquí Igual tienen el libro con ellos Ah Si Es verdad Ya me acuerdo de vosotros De orte del museo ¿No es así? El jeque se preocupó mucho Porque El jefe se preocupó mucho Cuando no te vio en el aeropuerto Esperaba que aceptara su oferta Ah Si Pues yo he oído que no es un jeque Y que ese no es su palacio en realidad El palacio es una adquisición reciente El jeque está invirtiendo Una considerable suma de dinero Para restaurarlo No te creo Y tampoco creo al jeque ¿Por qué no me dejáis que os lo demuestre? Tú eres un hombre de ciencia ¿Correcto? Alguien como tú Dueño de un museo Comprenderá por qué estamos aquí Este lugar está lleno de artefactos antiguos Y obras de arte De camino os explicaré Lo que estamos buscando en tu museo Dejadme mostraros esto ¿Os apetece tomar un té? Eh Vale Aquí acabo de ver las orejitas Vale Hay que encontrar trocitos Y más trocitos A ver lo que se ve a simple vista Eh Tete-te-te-te-re-te-te-te-te-te Esto es aquí Aquí Y solo Nos quedan dos trocitos No Nos queda un trocito Que es como plateado Vamos a ver Donde podría estar Una pieza plateada ¿Ey, esto? Ah, vale, tengo que coger agua Vale, muy bien Y aquí me supongo que tengo que calentar el agua Con esto, hola, hola Hola, vale, le echo esto Esta es mejor cortar Vale, de ahí lo del cuchillo ¿Esto lo puedo colocar aquí? No, no, ¿por qué no? Vale, necesito encontrar esa pieza Dorada Dorada, a la plateada Que diga, madre mía, dorada Ya no me sé ni los colores Míralo aquí, estupendo Vale, pues Coloco esto aquí Corto esto Vale, titititititititititititin Vale Esto lo coloco aquí Cojo un colador Hola Este está listo Ahora necesito encontrar algo donde servirlo Aquí Ah, vale Que va aquí No, aquí Y esto lo sirvo Hola Y después esto Os sirvo en los vasos Vale, estupendo Basta de jueguecitos Dame el libro de oro Si no morirás No permitiré que descubra que Kate tiene el libro No tengo el libro Pero lo encontré Lo guardé en mi museo Mentiroso No estoy mintiendo Regístrame si no me crees No mentías En ese caso ¿En ese caso qué? Ya no me sirves para nada Pero no le hagas deño a Kate Ella no tiene nada que ver con todo eso Haré lo que me venga en gana Adiós Mortimer No creo que volvamos a vernos No volverás a ver a nadie más Madre mía Madre mía Pero qué personaje Entonces en realidad Aquel no es jeque Es de la mafia Básicamente Eh, ¿dónde está Mortimer? No se encuentra Ejem Está indispuesto ¿Qué quieres decir? Quieres decir que cierres la boca Y dejes de hacer preguntas ¿Qué le has hecho? ¿Yo? Nada Se lo ha hecho él mismo Pronto descansará plácidamente No Mortimer ¿Qué he hecho? Cállate Vendrás con nosotros Prepara a la chica Nos vendría bien Un poco de ayuda Para transformar el palacio Yo Le enseñaré su cometido Haz lo que sea necesario Informaré al jefe Sí, señor Ah, vale Este debe ser Oh ¿Dónde estoy? ¿No veo nada? ¿Tenía un encendedor Por aquí? ¿Algún sitio? ¿Qué diga? Ah, vale Madre mía Y tengo que encontrar El ratón aquí ¿En serio? Ah, vale Si lo dejo fijo Vale Y no puedo Acercar la pantalla Vale Tengo que ir a coger La llave Obviamente Ah, vale Vale Espera, espera, espera Espera, espera Espera Vamos aquí Coger la llave Anda, por favor Ah, no Que ahí hay un muro Vaya No veía el muro No veía el muro Y si me vuelvo Sí, bien Sube Estupendo Vamos por aquí ¿Y esto? ¿Y no puedo saltar? Vale Espera, espera Creo que en el otro lado Hay Hay una rampa ¿No? Creo Si no hay más muros Claro Vale Vale Ey, el ratón Estupendo Por aquí no hay nada más ¿No? No Y aquí Estupendo Ahí Vale Uno menos Pues vamos a bajar Madre mía Cacho encendedor ¿No? ¿Qué tenías ahí? Mortimer Madre mía Eso ya prácticamente es una antorcha No un encendedor Vale Ahora subimos por este lado Perdón Vale Cogemos la llave Estupendo Madre mía Tengo la garganta fatal Vale Ahora creo que vamos al fondo del todo Vale Esto se abre automáticamente Y ahí al fondo Vemos el verde Estupendo Y maravilloso Y Bajamos Y aquí hay otra caja Así que me supongo que en la esquina Habrá Vale Sí Aquí en la esquina Está el otro Estupendo Y maravilloso Vale Vamos para allá Sale Uf Estáis Solo en medio del desierto Mortimer He conseguido salir Hay refresco Por fin Tengo que encontrar a Kay Podría haberse metido en un lío ¿Dónde estará? Madre mía ¿Y te vas caminando tú sola así? ¿Tro pro? Madre mía Vale Bueno gente Antes de dejarlo por aquí Vamos a mirar esto Una concha Y una brújala ¿Qué calor hace? Completa el capítulo 4 ¿Y esto? ¿Demasiado para el cuerpo? Completa el capítulo 5 Vale Y a ver ¿Cuántos diamantes tenemos? 5 No No nos da para ninguno Pues bueno gente Vamos a ir dejándolo por aquí Madre mía Se va Con todo el flow El tío Se va Para 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 O sea Caminando Para todo el desierto Vamos Sin un camello Y sin nada Madre mía Vamos a ver si logra llegar Y ya Veremos también Qué pasa con Kay Me supongo que la llevarán al palacio Pero no sabemos Qué es lo que va a suceder Así que eso ya lo averiguaremos En el próximo capítulo ¿Ok? Así que dejar un buen like Si os ha gustado el vídeo Y comentar absolutamente lo que queráis ¿Ok? Así que Eso es todo por hoy amigos Bye bye